En estos casos entra una serie de, para eliminar todo tipo de impurezas, una serie de procesos internos dentro del horno de refinación para eliminar la impureza correspondiente al oxígeno, el níquel, el plomo, el arsénico, el selenio, el telurio, el azufre, el bismuto, la plata, el oro, el zinc y el antimonio. Por lo tanto, una vez eliminado esta impureza, es que pasa por los anos de moldeo, donde finalmente se recupera el cobre a un 99,8% de pureza. Bueno, ya que el foco de nuestro proyecto es realizar una transición energética al proceso de concentrado de cobre, es que se hace esencial ver cuánta energía tendría cada corriente en este proceso anteriormente. Como podemos ver, aquí tenemos el diagrama de Sankey, en el cual el ancho de la línea estaría de acorde a la energía aprovechable que tendría esta. Como podemos ver, las corrientes que tienen más energía serían la corriente de gases de salida del convertidor teniente, la corriente de gases de salida del convertidor pre-Smith y la corriente de escoria de salida del convertidor teniente. La de escoria se descarta automáticamente, ya que todavía tiene cobre y se puede hacer un tratamiento. Luego tenemos las dos corrientes de gases, en la cual, como se ve, obviamente la que tiene más energía sería la del gases de convertidor teniente. Y por interferencia operacional, ya que esta corriente se refiere a dos convertidores y la del convertidor pre-Smith a tres convertidores, se elige tratar de aprovechar la corriente de un convertidor teniente para así calentar una corriente fría en la etapa de secada. Bueno, ahora vamos a ver la sección 6 que corresponde a la transición energética, que como bien dijo mi compañero, vamos a utilizar los gases provenientes del convertidor teniente. El fin de la caldera es intercambiar energía para poder que estos gases bajar desde una temperatura de 1250 grados Celsius a 600, produciendo vapor saturado, el cual, este vapor saturado nos va a permitir calentar el flujo de aire de fluidización desde 10 grados Celsius hasta 180 grados Celsius, para así poder utilizarlo luego en el proceso de secado. Para ello, el flujo que se necesita de vapor saturado a entrada va a ser de 22,2 toneladas por hora. Por otra parte, la purga va a corresponder a un 10%, el líquido saturado va a ser de un 80% del vapor saturado, por lo tanto, el make-up debe compensar la condensación y la purga. Bueno, a modo de esquematizar lo presentado anteriormente, es que presentamos el diagrama de bloques. Como pueden ver ahí, se menciona lo que dijo anteriormente Vanessa, que en la caldera vamos a utilizar los gases del convertidor teniente para evitar la interferencia operacional. Bueno, cabe destacar que esto está en más detalle en el PDF, el cual se encuentra en el IPOR. Respecto a los servicios principales, podemos ver un cambio entre los valores sin transición energética y con transición energética, verificando los mayores cambios que ocurren en el agua, debido a que ya no se va a utilizar la cámara de enfriamiento de gases, en el aire, que también se ahorra un poco en ese punto, y también en el combustible, o sea, en el gas natural que se va a utilizar, debido a que, como el aire ya va a venir caliente, no va a necesitar tanta energía para alcanzar la temperatura de combustión y la necesaria en el proceso de secado. Estas son las razones técnicas y el cálculo de todo esto viene adjunto en el informe. Bueno, a continuación vamos a ver las especificaciones de los equipos. Vamos a partir por el diseño de la bomba, en donde el primer requerimiento es bombear 6,3 metros cúbicos hora de caudal. Para esto se tiene una presión de 11 bar y una velocidad de 1,3 metros por segundo. De esta forma, y con los cálculos que se presentan en el informe, se obtiene una altura de la bomba de 420 metros. De esta manera, con un catálogo de bombas, se llegó a la conclusión que el mejor modelo es el que se escribe en la pantalla, y en donde su diseño mecánico tiene una eficiencia de un 60% y una potencia de 5,5 kilogramos. Sin embargo, es necesario tener dos bombas en serie, dado que las pérdidas por fricción son muy altas y el caudal no es muy elevado. A lo contrario, que se necesita elevar una gran altura de bomba, manteniendo de esta forma los caudales especificados a los catálogos. Bueno, otro de los equipos importantes es el compresor, el cual es el encargado de impulsar los gases de combustión hacia el secador fluo sólido, donde se va a eliminar el agua del mineral para bajar de un 10% a un 0,2% de humedad. Bueno, en este caso tenemos que el compresor se determinó de acuerdo a los cálculos que va a ser de centrífugo de etapa simple y con un caudal de 15.000 metros cúbicos por hora. Cabe destacar que la presión de succión corresponde a 0,71 bar y la presión de desparga a 3,03 bar. Y el material va a ser de acero. El intercambiador de calor es un paso fundamental porque lo que hace es intercambiar energía entre el vapor de la caldera y el aire que nosotros inyectaremos como transición energética a la combustión. En ese sentido, tres cosas importantes para decir respecto a este equipo. Primero que todo, decir que en la coraza vamos a tirar el vapor y a través de los tubos el aire. En cuanto a la transferencia de calor, este intercambiador tiene la capacidad de intercambiar 9.670.408 kilocalorías. Y el diseño que nosotros hemos presentado logra un sobrevencionamiento de 11,3%, siendo suficiente para cualquier interferencia operacional que pueda existir en el proceso. Por último, tenemos el diseño del equipo principal, cual es la caldera. Luego de hacer unos cálculos, separarlo en tres zonas, ya que el producto pasa por una zona de subenfriado, de saturación y de vapor sobrecalentado. Se llegó al siguiente. Tenemos la caldera que es de tipo pirotibular, el material acero. Tenemos los caudales, la presión de operación 15 bar, la presión máxima 30 bar. Y si nos vamos a los tubos, sería un número de tubos de 29. El largo de cada tubo sería de 1.76 metros. El diámetro de estos tubos sería de 0.2 metros. Y la velocidad del fluido dentro de estos tubos sería de 12.1 metros partido segundo. Finalmente, nos desembocamos en análisis de riesgo, en el cual realizamos metodología WERIT. Simplemente nos enfocamos en la transición energética, que es nuestra implementación, en la cual nosotros nos hemos enfocado toda nuestra presentación. Y identificamos los tres equipos más importantes, los cuales, en primer lugar, está la caldera. Equipo que recibe los gases provenientes del convertidor del teniente. Gases cuales ocurren a sublimación entre ellos y pueden generar polvos que se pueden adherir a las paredes de la caldera. Lo cual puede hacer que pierda su resistencia estructural y como habría un cambio, una diferencia de presión entre 15 bar al interior de la caldera con una presión atmosférica al exterior de la caldera, puede provocar una explosión. Una de las medidas de mitigación que se pueden tomar es que vayamos a operar un dispositivo de aire a alta presión para limpiar el oligín acumulado en las paredes. Y una recomendación sería medir la temperatura de la pared y si alcanza los 600 grados Celsius, se alarma para mitigar. Otro equipo sería el intercambiador de calor y el ventilador, el cual nosotros nos pusimos en el caso de qué pasa si la trampa de vapor se ensucia y no es capaz de bajar el flujo del líquido, el cual el peligro sería que bajara la temperatura del aire del tremador y no operaría de forma adecuada. Por lo cual se abriría la línea de bypass para retirar el exceso de vapor, la cual debería estar dimensionada. Y una recomendación sería verificar el dimensionamiento de la trampa de vapor. Por otro lado, la cámara de combustión, uno de los casos que podría ocurrir es que la temperatura que nosotros dimensionamos no sea menor a la que va al aire dirigida a la cámara de combustión, lo que permitiría que la combustión ocurriera de forma adecuada, acumulándose gas al interior de la cámara y como es un proceso de alta temperatura, ocurriría sin lugar a alguna explosión. En ese caso, cerraríamos la válvula de gas para que no se siga acumulando y una recomendación sería instalar un sensor de llama que nos indique si ocurre o no está ocurriendo la combustión al interior de la sección de secado. Muchas gracias por su presentación. Muchas gracias por su presentación, perdón. Gracias. Oye, yo les quiero hacer un comentario general. Miren, cuando profesionalmente ustedes exponen un tema, se requieren a lo menos tres aspectos. Uno, tiene que haber un foco. El foco de lo que yo escuché era más bien el foco de una fundición de concentrado de cobre, más que el tema de la transición energética. Los diagramas de flujo con las temperaturas, las corrientes, qué sé yo, todo hablaba de una fundición de cobre. O sea, tenemos un tema de foco. Yo no sé quién de ustedes está tomando nota para que lo volvamos a ver a la vuelta. El segundo tema es que la descripción que hicieron de la fundición de cobre técnicamente es errónea. Hablaron que tenían una herramienta cuando era un proceso, dijeron que en la campana del convertidor teniente se hacía el enfriamiento adiabático, lo cual es un error técnico. Y eso es muy grave. Porque cuando ustedes le están entregando este documento cierto al cliente, hay personal técnico que inmediatamente va a decir esto es incorrecto y se va a poner en duda lo que ustedes hicieron. Por lo tanto, si ustedes no saben de un tema, no lo digan. No era necesario decirlo. Pero la cantidad de errores técnicos que mencionaron es bastante importante. Así que yo les sugiero que por favor focalícense. Focalícense lo que hicieron. El tercer tema es que ustedes hicieron un análisis. ¿Cierto? Cuando mostraron el diagrama, ¿cierto? Sanky. Antes de eso hubo un análisis. Si era posible utilizar un pinch, etcétera, etcétera. Que aquí no fue mencionado. Por eso, el foco es la transición energética. No es la fundición de concentrado de cobre. Así que hay que redirigir la situación en esa dirección. Uno de los temas muy relevantes tal como decía Fernando es que ustedes debieran mostrar al menos un diagrama de caja de lo que hicieron. Y no hubo diagrama de caja. Hubo solamente un diagrama de la fundición de cobre. Entonces nuevamente el tema de los focos. Hay títulos que hablan de composiciones y lo que ustedes ponen son flujos. Entonces hay que darle una buena vuelta al tema. Así que la tarea para unos minutos más cuando nos volvamos a ver es preguntas o aclaraciones o dudas que ustedes tengan. Pero recuerden el foco es la transición energética en una planta de concentrado de cobre. No es la fundición de concentrado de cobre. Así que por favor pongamos el foco. ¿Sí? Fernando ¿Tú tienes algunas observaciones? Sí. Bueno lo primero una recomendación cuando presentan el diagrama Sankin sería bueno que aparezcan los dos con y si ¿Ya? Es el base la línea base sin la transición energética ¿Cierto? Un dibujo y en la lámina siguiente el con la transición energética ¿Ya? También el compresor que ustedes proponen ahí no me quedó claro si es el que lleva es un nuevo aire es lo mismo es un equipo nuevo que se asocia a esta transición energética o existía en la planta. No puedo decirlo. El compresor es el que se utiliza una vez realizada la combustión la cámara de combustión la que lleva los gases al secador. Pero eso existe hoy día. No es producto de transición energética. Hoy en día sí pero el dimensionamiento debe ser diferente. Ya entonces esa es la pregunta cuando porque ustedes hablan de la recuperación de energía del convertidor ¿Cierto? Pero así como van a haber sumas o ahorros también van a haber consumos. ¿Ya? Entonces el análisis debe llevarnos a un beneficio neto. ¿Ya? Entonces eso debiese estar ahí la presentación que se ahorra y que gastos en este comilla adicionales genera ese ahorro. analizar todos los todos los variables los que suman y los que restan. ¿Ya? Vanessa una consulta eh tú hablas de compensar agua de make-up por condensación y pulga. Entonces si yo entiendo bien ustedes están recuperando energía por lo tanto eh necesitarían menos caldera. por lo tanto eh no entiendo por qué habría que compensar el make-up. Disculpe profe si lo puedo responder yo. Ya vale. lo que pasa es que es dentro de la en el intercambiador de calor no se va a recuperar el 100% del vapor saturado. O sea va a ocurrir una un 80% de condensación. Por lo tanto ese líquido condensado va a ser el que va a volver a la caldera y eso ese otro 20% que no se va a condensar sumado a la purga es lo que tiene que estar inyectando la bomba para mantener el mismo flujo de vapor y así para mantener también la temperatura a la cual vamos a elevar el aire de fluidización. Pero eso es producto de la propuesta tecnológica para la recuperación de energía o eso es normal. Nosotros utilizamos esa para la o sea ese como modelo por así decirlo esa situación para para pensar en esta recuperación de energía. Otro hay una propuesta de limpiar hollín con alta presión en una medida de control eso ¿cómo se lo imaginan operando con la planta detenida? Profesor esa fue una o sea yo como el me lo imagino con la planta operando justamente sería alta presión para no detener la planta para no tener que hacer la planta a la planta no sé si se escucha yo le daría una vuelta si eso es posible va a ser primero lo que lo que va a ir aumentando su espesor en forma progresiva así es entonces ahí hay que ver si esta alternativa que ustedes proponen se puede hacer en continuo porque cualquier es un flujo de salida son gases que van por una cañería entonces cualquier intervención va a generar un impacto en la operación ya sea porque la venta es lateral corriente contracorriente como fuera cierto que va a generar un impacto agua abajo entonces no sé ahí se te puede ahogar la gábara ¿qué va a pasar con ese tipo de limpieza? ¿qué presión necesita para romper estas costas? porque normalmente se sacan mecánicamente entonces ¿cómo llegamos a a materializar esa idea? yo ahí le daría una una vuelta veo poco práctico que se puede hacer en operación continua pero si tienen la idea y lo pueden desarrollar no se recuerdo o sea no no he investigado tanto respecto pero le voy a dar una vuelta la asunto Fernando mira este análisis de WTIF lo hicimos en conjunto no me acuerdo que día lo hicimos pasado y bueno volvimos desde un área donde estaban a focalizarnos que en realidad esta no es una caldera estándar no es una caldera que tenga combustión sino que son gases calientes que se están recuperando calor ¿sí? sí en la medida hablamos de la temperatura de la pared del tubo y en la medida en que la temperatura de la pared del tubo era baja se iba a empezar a haber sublimación digamos fundamentalmente de trióxido arsénico en esa pared entonces ¿cómo sacamos eso? por eso les comenté yo de que hay se mete un pulso de aire digamos a presión no en forma permanente sino que digamos en forma periódica no continua a eso me refiero para limpiar el concepto del hollín ellos pusieron hollín pero no hay hollín porque no hay combustión hay potencialmente sólidos en la pared y la manera es hacerlo así ese es el concepto bueno el trióxido arsénico es altamente sólido en agua sí ya entonces no hay perdón bueno sigamos ya ¿quién va a exponer ahora? y nosotros vamos a partir con la entrega 5 que había quedado pendiente que creo que había 5 minutos para poder exponerla sí bien buenas tardes compañeros compañeras profesores vamos a nosotros a revisar de nuevo la entrega 5 sobre los análisis de riesgo con el método what if nosotros habíamos dicho anteriormente que los nodos 7 van a ser 7 correspondientes a las secciones que tenemos en nuestra planta que son la primero de extracción de salmuera piscinas de evaporación de agua para el concentrado de litio la precipitación del carbonato de litio la purificación de esta sal luego intercambio iónico para poder eliminar los restos de iones que no nos importan la cristalización del cristal de nuestro carbonato de litio y la reciculación del disco de arbono un reactivo muy importante en nuestro proceso entonces para la primera sección nosotros cogimos el riesgo de que pasa si la temperatura de las tuberías excede los 45 grados sobre todo en la salida de los reactores que trabajan con el apagado de cal que las temperaturas son muy altas por lo tanto la consecuencia obviamente es que la posible precipitación en las tuberías obstruyendo el trayecto la precipitación principalmente de carbonatos aumentando la presión el peligro es que la posible explosión si es que no se trata a tiempo si es que se deja a largo plazo esto en los extremos de la unión de la estacañería y la medida de mitigación sería para no tener que reponer la cañería entera cortar por secciones esta tubería obviamente con la planta no en funcionamiento al menos esa línea y extraer ciertas secciones para poder reponerlas por otras las recomendaciones es usar agentes antiincrustantes como por ejemplo ácido sulfúrico que es uno de los más que se utiliza tanto para doméstica como para el baño y también podría ser para este caso ya que pueda disolver esas sales de carbonato generando otras sales solubles que pueden depositarse de otra manera en la sección 2 tenemos que en las piscinas de evaporación la problemática que nosotros identificamos acá es que pasaría si se exceden los 200 milímetros anuales de precipitación una de las consecuencias sería un aumento repentino en el nivel de la piscina por lo tanto posibles rebalse y pérdida de lío luego el peligro de esto sería lo que dije anteriormente que sería la pérdida de interés para nosotros es lío y la medida de mitigación sería activar un sistema de drenaje de agua de lluvia y a la vez tener rejillas aparte de un sistema tradicional en el caso de que se vaya a superar estos 200 milímetros que quizá no es tan probable pero en algunos de los escenarios sí la recomendación sería contar con un sistema de control de nivel solamente en las piscinas para que cuando se sobrepase de cierto límite pueda con una alarma poder avisar a todo el equipo que está encargado de esa zona luego en la sección 3 en donde está el precipitado del carbonato de litio la gran problemática que identificamos fue debido a un descuido que un objeto caiga en el tornillo mecánico que transporta a uno de los dos tornillos mecánicos uno que transporta el carbonato de litio post reacción y el otro que se encarga de devolver los filtros los sólidos que quedan en el filtro FL301 que se encarga de devolver el litio acuoso que queda en su producción la consecuencia sería daño en el tornillo y aumentando la erosión el peligro la ruptura de las partes móviles y probabilidad de que el sólido sea contaminado aparte de no tener un repuesto del tornillo y quizás parar la planta por cierto tiempo lo cual sería desventajoso y por último la medida de mitigación sería detener el motor del tornillo mecánico se debe tener el reculpeo la separación y todos los otros procesos que van involucrados en esa corriente para luego limpiarlo y volver a iniciar el proceso como medida de mantención y la recomendación sería rodear la zona superior con rejillas o mallas o alguna precaución tanto para el personal como para objetos contundentes que puedan tener estos mismos y así evitar todo este problema para el caso del nodo 4 entonces que corresponde a la purificación del carbonato de litio a través de la dilución de este en el absorvedor la pregunta es que pasa si hay fuga en el sistema de inyección de dióxido de carbono esto tendría como consecuencia una reducción en el rendimiento de esta etapa y como peligro en la intoxicación del personal y riesgo de contaminación ambiental como mitigación se tiene el corte del suministro de la línea de dióxido de carbono identificación y reparación de la fuga además de detener la alimentación al equipo y ventilar la zona como recomendación se debe contar con un sistema de detección y alarma de concentración de dióxido de carbono así como también disponer de equipos de respiración autónoma para el personal cercano a la operación en el caso del nodo 5 correspondiente al intercambio iónico la pregunta es que ocurre si hay una fuga en el tanque de ácido clorhídrico esto provocaría un derrame de sustancia peligrosa que es corrosiva y podría generar daños tanto para el equipo cercano como para el personal para mitigar esto se debe interrumpir el proceso productivo y controlar la fuga para lo que se recomienda usar equipo de protección personal apropiado y contener el derrame con diques de arena u otro material inero para el nodo 6 referente al cristalizador se analiza el caso de que existe una fuga en la línea de vapor por ruptura de empaquetadura de una válvula lo que generaría que no se logre la precipitación del carbonato y se acumula en el equipo y también podría generar quemaduras graves en el personal como medida de mitigación se debe cerrar inmediatamente el suministro de vapor del área y reparar la fuga usando equipos de protección apropiados y finalmente para el nodo 7 que contempla el tratamiento y recirculación del dióxido de carbono se analiza qué pasa si el flujo de agua de lavado se suspende por una falla eléctrica de la bomba impulsora esto haría que el gas no baje la temperatura requerida para el proceso de compresión y podría provocar desgaste de materiales del compresor por sobrecalentamiento además de riesgo de incendio y para mitigarlo se sugiere aumentar el flujo de agua en el intercambiador para enfriar los gases y compensar entonces la falta del agua de lavado por lo que se recomienda contar con una línea auxiliar de agua de proceso que esté conectada al intercambiador de calor y que sea operada manualmente y así concluiré la presentación no sé si tienen alguna consulta sino para poder proceder con la preentrega final esperamos el profesor en general lo que habíamos acordado que usted entregaba en esto y nosotros lo evaluamos en general yo le diría que tal como lo mencionó Fernando hace un rato atrás la medida de mitigación tiene que ser cosas puntuales directas digamos y las recomendaciones tienen que ser cosas técnicamente identificables sigamos con lo otro ahora prosiguiendo con la preentrega final primero una contextualización del problema nosotros la ubicación que tenemos de nuestra planta de carbonato y litio va a ser en el salar de Olaros provincia de Jujuy en el norte de Argentina conectando con Bolivia y sí en dicho lugar hay una estimada 6.400.000 toneladas de reservas de carbonato de litio en forma de litio obviamente acuoso junto con la alta temperatura por la geografía de la zona y bajas precipitaciones pobrecidas para la explotación del mineral a partir de evaporación por radiación solar una de las etapas que nosotros tenemos que contemplar las condiciones iniciales que nosotros tenemos para la salmuera a tratar son los siguientes minerales que son metales por lo general ion cloro sulfato y carbonato como añones y bueno la concentración de boro no es tanta por lo cual no tenemos un proceso indicado para ese elemento químico por lo tanto para obtener carbonato de litio con la especificación de calidad de batería nosotros tenemos que eliminar estos otros iones excepto el boro para poder nosotros cumplir con la indicación del producto final bueno hablando de este último producto la especificación es la que pueden ver aquí en la tabla con todos esos límites de partes por millón cierto una cantidad muy pequeña de todos estos iones metales y no metales y añones y la producción anual será aproximadamente de 1985 toneladas de carbonato de litio con graduación para ser comercializados como las baterías bueno ahora procedemos a hacer la división de nuestra planta en distintas secciones en este caso tenemos siete secciones encargadas cada una de un proceso complementario que generan el proceso total en el primer lugar tenemos la sección uno y dos en donde a partir de nuestra materia prima que es la salmuera se empieza a realizar un pretratamiento de la salmuera en donde dentro de la sección número uno Sebastián si tú puedes por favor ahí está en donde en la sección número uno que es donde se abarca desde la salmuera que está indicada en la parte superior derecha superior izquierda perdón de su pantalla hasta la bomba B106 lo que se hace es este pretratamiento en donde nuestra salmuera es mezclada con leche de cal para así poder obtener un precipitado en donde se elimina el magnesio y el sulfato en gran parte luego se procede a pasar a la segunda sección que es la parte derecha de su pantalla en donde esta salmuera que ya ha tenido un pretratamiento es dispuesta en pozas de aparición solar en donde en un proceso que dura alrededor de 11 meses se concentra esta salmuera en donde la concentración del litio que es nuestro producto de interés aumenta desde 700 ppm hasta cerca de 6000 ppm prosiguiendo con la sección número 3 que es la sección que se ve en esa parte presente es donde se lleva a cabo la primera reacción para la formación de carbonato de litio en esta en el reactor B301 que es el que está en la parte central del diagrama mediante la adición de sodat o carbonato una solución de carbonato de sodio se obtiene en reacción con el litio la formación de un sólido que en este caso es el carbonato de litio que es nuestro compuesto de interés posterior a eso esta mezcla resultante se pasa por un hidrociclón en donde los sólidos son llevados a la tapa 4 de purificación y la salmuera o el licor madre restante es recirculado hacia el reactor en nuestra sección número 4 en este caso va a estar dispuesta en conjunto con la sección número 7 en donde la sección número 4 si podemos ver la parte izquierda de nuestra pantalla en el reactor R300 R401 tenemos un absorvedor en donde nuestro carbonato de litio se pone en reacción con dióxido de carbono CO2 para así poder formar el bicarbonato de litio esto se ve que el bicarbonato de litio en esta forma es mucho más fácil de ser purificado para así eliminar las impurezas presentes además en la parte derecha de nuestra pantalla podemos ver lo que es la sección número 7 donde se procede a recuperar el CO2 proveniente de la sección número 6 para así disminuir el consumo de CO2 nuevo dentro de nuestra planta posteriormente pasamos a las secciones 5 y sección 6 en donde en la sección 5 se realiza un nuevo tratamiento en este caso es una sección de intercambio iónico en donde el bicarbonato de litio acuoso entra a esta sección de intercambio iónico y son eliminados los iones que no son de interés en este caso del potasio sodio restante cloro etc utilizando como agentes recuperadores de las membranas una solución de ácido clorhídrico para el caso de las primeras membranas y de hidróxido de sodio para las segundas membranas para recuperar los iones positivos finalmente luego de este proceso de tratamiento y de limpieza de la intercambio iónico se procede a pasar a la última etapa de nuestro proceso que es la etapa número 6 en donde el bicarbonato de litio es cristalizado en un cristalizador valga la redundancia para así obtener un bicarbonato de litio bastante puro con un grado de batería es decir un 99,5% en contenido de carbonato de litio para luego pasar a un lavado y retirar las últimas impurezas y luego al proceso de secado y empaquetado para que así nuestro producto pueda ser vendido con respecto al balance de materiales nosotros tenemos como reactivos de manera global tenemos almohada procesada para poder producir los de 1985 a 2000 toneladas de carbonato de litio por año nosotros tenemos que la almohada procesada equivale a 63 metros cubos la materia prima contenida en esa almohada serían unos 375 toneladas de litio ion acoso por año luego la concentración de litio en la almohada como dijo mi compañero anteriormente es de 6000 a 7000 ppm para poder procesarla cierto precipitarla y hacer todos los respectivos procesos desde la sección 4 en adelante con respecto a la cal viva para poder precipitar impurezas de magnesio y sulfato nosotros ocupamos 238 kg por hora y esto también considera la regulación de un pH ya que en la primera sección hay dos reactores uno para poder precipitar la sal y el otro para regular el pH y hacerlo más básico aumentándolo de 7 a 11 y en la sección 3 respecto a la soda H que también otro reactivo es un reactivo en exceso pero es importante está en un 90% en exceso estequimétrico para que la recirculación del guión litio más con el respectivo equilibrio pueda ser lo menor posible equivaliendo a unos 840 kg por hora y con respecto al último reactivo que se ocupa el dióxido de carbono nosotros tenemos que un caudal gaseoso de 0,1 m3 por hora vamos a inyectarlo a 10 V de presión para el proceso de purificación en el absorvedor en la sección 4 las ecuaciones químicas involucradas la primera es la precipitación de las impurezas de calcio y sulfato con la cal viva con la cal apagada la segunda es la precipitación del carbonato y litio con la soda H la tercera sería la purificación o la conversión de carbonato a bicarbonato en relación con los tres estados físicos sólidos líquidos gaseosos en esta última están los equilibrios propios que están en el absorvedor y la última sería la decomposición del carbonato de litio con temperatura formando el carbonato de litio que es nuestro producto y agua líquida continuando para el diseño de nuestro equipo principal el cual corresponde al reactor R301 ubicado en la sección 3 cuyo objetivo principal es precipitar el diolitio de la salmuera formando carbonato de litio mediante la adición de carbonato de sodio o también como lo han llamado soda H es importante considerar que la limitante de la reacción corresponde a la solubilidad del carbonato de litio a la temperatura de operación en este caso son 80 grados Celsius por lo que se utiliza la curva de equilibrio para obtener la cantidad de reactores necesarias como se puede observar ahí en la gráfica está la curva de equilibrio y se lleva desde una concentración desde 6.000 ppm que viene desde la sección 2 hasta una concentración de 1.000 ppm que eso lo utilizamos como criterio y se determinó que se necesitan dos reactores estos serán del tipo de reactores el cual corresponde a dos centros con cítricos se puede ver en la figura que el caudal total por el reactor 1 es de 8.166 litros horas y para el reactor 2 de 9.068 litros horas luego se determinó lo que es el volumen y para el reactor 1 se estimó que se necesitan 2,8 metros cúbicos y para el reactor 2 1,7 metros cúbicos como dije anteriormente este tipo de reactor son dos cilindros concéntricos por lo que tiene un diámetro interno y un diámetro externo en el diámetro interno está lo que es el agitador y se estimó que para el reactor 1 se necesita 1,07 metros de diámetro interno y para el reactor 2 de 0,92 metros y el diámetro externo corresponde por donde fluyen los materiales y el reactor 1 necesita un diámetro de 1,52 y el reactor 2 de 1,30 metros luego debido a que esta reacción necesita cumplirse a 80 grados celsius en el lujo de servicio el cual utilizaremos vapor y se estimó que para el reactor 1 se necesitan 1,101 kilogramos hora de vapor y para el reactor 2 de 41 kilogramos hora de vapor y por último el área se calculó el área de transferencia necesaria que nos dio 5 metros cuadrados para el reactor 1 y 5 o sea y 3 metros para el reactor 2 es importante considerar que también realizamos los cálculos para el área de transferencia que teníamos disponible y esto nos dio para el reactor 1 de aproximadamente 7 metros y para el reactor 2 de 5 metros por lo que se cumple la necesidad y finalmente es importante señalar que ambos reactores se van a cotizar a un volumen de 2,8 metros cúbicos y esto es para evitar la tardanza en la búsqueda de repuestos para medidas diferentes y de alguna manera estandarizar este reactor en cuanto a las razones técnicas se van a conocer los principales flujos de los servicios y reactivos utilizados con el fin de obtener el producto de carbonato de litio con grado de batería antes señalado en cuanto al vapor se utiliza una razón de 6,43 kilos de vapor por kilogramos de carbonato de litio obtenido para el agua de servicio se tiene un flujo de aproximadamente 67 litros de agua en cuanto a la energía eléctrica se tiene un consumo de 0,82 kilowatt hora por kilogramos de carbonato de litio y en cuanto al uso de ácido clorhídrico al 5% en peso para la regeneración del intercambio iónico se tiene un flujo de 0,62 kilos de ácido clorhídrico para el hidróxido de sodio para la regeneración de la segunda columna de intercambio iónico se tiene un flujo de 0,7 kilogramos de hidróxido de sodio en cuanto al CO2 utilizado se tiene que es 0,7 kilogramos de CO2 por kilogramos de carbonato litio y en cuanto a los reactivos principales se tiene el uso de leche de cal con un flujo de 1,06 kilogramos de hidróxido de sodio por kilogramos de carbonato litio y de soda de 3,7 kilogramos de este producto por cada kilogramos de carbonato litio producido bueno bien y como habíamos presentado anteriormente en los análisis de riesgo escogimos acá los mismos anteriores expuestos por lo cual finalizaría aquí nuestra presentación muchas gracias muchas gracias oye yo le quiero hacer una observación en general que este es una planta de la tradición de la ingeniería química reacciones químicas precipitaciones cristalizaciones etcétera etcétera y de alguna manera en el relato el tema de las distintas etapas yo le mandé a Carlos Soto recién en el chat cuáles son las etapas cuáles son los propósitos de las etapas si ustedes están diciendo que tienen una una especificación de salida del producto esa especificación de salida uno la diera a poder entender cómo la vamos logrando ya porque si yo al principio precipito magnesio y no precipito sulfato calcio eso es falso no hay precipitación de sulfato calcio pero no se hace para precipitar el sulfato calcio una consecuencia si no tendríamos que agregar una cantidad de cal gigantesca o sea no estamos retirando el sulfato es bien importante el punto retiramos el magnesio después concentramos el litio en las posas después precipitamos el carbonato de litio y ahora que tenemos un solio lo repulpeamos y le agregamos CO2 y para qué le agregamos el CO2 para disolver el carbonato de litio pero para qué para purificarlo y eliminar quizás pero químicamente nosotros tenemos un sólido y lo queremos pasar a la fase líquida porque la fase líquida podemos retirar cierto en los sistemas de extracción de intercambio iónico podemos retirar las impurezas ¿sí? claro todos los llanes que nos importan sí pero eso entonces eso debe eso debe quedar súper súper claro digamos o sea si ustedes miran si ustedes miran el proceso una de las cosas que uno esperaría ver en este proceso es decir bueno en la primera parte estamos en 600 partes por millón de ahí llegamos a 6.000 y qué es lo que va pasando cómo se va recuperando digamos se va concentrando el litio a medida que va pasando el proceso o cómo van desapareciendo las impurezas porque ustedes en ninguna parte dicen cómo desaparecen las impurezas yo no estoy diciendo que no lo digan en palabras sino que la expresión digamos puse esta etapa cualquiera y con esto reduje el contenido de diferentes componentes que son las impurezas entonces es bien importante que usted en la descripción del proceso sea muy preciso qué hace cada etapa qué hace cada etapa en términos químicos de ingeniería química no un cuento yo esperaría que ir viendo cierto cómo las impurezas van disminuyendo a medida que va pasando el proceso así que ese es un punto importante para ustedes lo segundo es la ¿pueden mostrar por favor las razones técnicas? si uno mira acá las razones técnicas y está pensando digamos en el requerimiento que existe a uno le salta a la vista digamos que se necesita una cantidad de SOH muy grande de 3,7 y si yo hago la estequimetría a mí me da menos de 3,7 es una observación la segunda observación el requerimiento de agua se recircula el agua yo no vi en ninguna parte en el diagrama de flujo una recirculación del agua pero si yo estoy pensando que por cada kilo de litio necesito como 70 kilos de agua en alguna parte alguien se está equivocando eso no puede ser ¿ya? y por último el CO2 ¿por qué se necesita CO2? ese número 0,7 yo no estoy hablando que sea 0,8 o lo que sea pero ¿con qué criterio se determina que se requiere esa razón? esas son como las observaciones mías que me gustaría que cuando volvamos ustedes pudieran tratar de explicarla ¿sí? gracias Fernando bueno acá manteniendo esa presentación esa slide por ejemplo de las masas ¿ya? perdón si la puede repelir acá ¿ya? ¿ya? sería bueno sería interesante poder revisar ¿dónde queda el resto de la masa? acá entra se forma el carbonato ¿cierto? y hay una relación de masa de materia prima por producto ¿ya? entonces ahí en el caso del ácido clorhídrico ¿cierto? no queda en la molécula de carbonato de litio ¿cierto? en el hidróxido de sodio tampoco queda en el en el carbonato ¿cierto? entonces esas porque están hablando de 0,6 0,7 casi 1 a 1 entonces en términos de masa son grandes movimientos de material entonces pues consultaría yo ahí cuál es la qué se hace con esa masa después de obtenido el objetivo de proceso y hay una slide la número 10 me parece donde está la salmuera la unidad de la salmuera la unidad de tiempo de la salmuera slide número 10 salmuera procesada esos 63 metros cúbicos ¿en qué unidad de tiempo está? sí se me olvidó ponerlo que era por año también ¿estás seguro? teníamos los cálculos en el Excel inicial con los datos por año no eso no son el año ¿se está hablando? sí son 63 metros cúbicos es importante que lo tengas un momentito para buscarlo lo tengo acá sí sí está bien y en el red el tiempo de residencia no aparece en los datos ¿no? lo tenemos pero no lo pusimos acá en la presentación sí eso es como un dato de diseño clave para a ver cuántas las tres son el volumen sería ideal que lo pudieran colocar entonces esas eran mis consultas el objeto de las unidades el dato del punto de vista de diseño relevante para un redactor del centro de vigencia y las masas esas masas de cosas que no son productos porque entran ¿cierto? entonces hay que ver dónde quedan cómo se recuperan se van a tratamiento cuál es la estrategia para hacerse cargo ¿ya? ¿sigamos? gracias sigamos con el último proyecto gracias gracias Gracias. 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 No, no se escucha nada. No se escucha. Aló. Parece que Javiera tiene conexión un poco instable. Sí. Se acaba de caer, de hecho se desconectó. Oh, se desconectó. Cecilia, ¿compartes tú la pantalla? ¿La pantalla o la comparto yo? Ya la comparto yo. Ok. Gracias. Bueno, como mi compañera Javiera intentó decir, en cuanto al análisis de riesgo, nosotros dividimos la planta en ocho secciones. Por tanto, hicimos el análisis de what if a ocho nodos que se ven a continuación. También se realizó un diagrama de análisis de riesgo donde se clasificó como un riesgo grave, serio o leve a cada una de las secciones de nuestro proceso. En cuanto al primer nodo, que es de recepción y clasificación, donde es una cinta de clasificación y cribado que verifica el estado y la calidad de la materia prima que ingresa a nuestro proceso. El caso a analizar es qué pasa si las partes mecánicas de rodillas quedan expuestas. La causa puede ser una falta de fiscalización o supervisión al momento de la instalación o un uso de ropa suelta no adecuado para el trabajo. El peligro es la posibilidad de que las manos del pelo o ropa sueltas se queden atrapadas entre el rodillo y la cinta. Y también hay una posible detención de la producción debido a que se deja de alimentar flujo al siguiente nodo. En cuanto a medidas de mitigación, es detener el funcionamiento de la cinta mediante un interruptor de parada de emergencia que tienen acoplada la cinta de transporte. Y como recomendación, se recomienda la instalación de guardarrodillos e indicaciones del correcto uso de los elementos de protección personal. En cuanto al segundo nodo que corresponde al nodo de lavado, a la sección de lavado, la descripción es limpieza del producto mediante lavado con solución de hipoclorito de sodio a 70 ppm. En cuanto al caso de analizar, ¿qué pasa si hay alguna jugada de la conexión de tubería de almacenamiento del hipoclorito de sodio? La causa sería ya sea una falta de ajuste de las conexiones presentes o una fatiga del material. El peligro sería una potencial liberación de este pulverito de sodio que cuando se calienta se libera cloro. Gracias. Las medidas de mitigación es cortar el suministro de línea de alimentación y mentirar el área. Diluir el derrame con agua y luego neutralizar con una solución de sólforo de sodio. Y ajustar la pieza que ya esté suelta. En cuanto a recomendaciones, se recomienda ajustar las conexiones al inicio de cada turno previo al inicio de actividades. Se debe contar con duchas para el lavado del cuerpo y los ojos en las proximidades de zonas del trabajo. Los empleados deben estar provistos y obligados a usar ropa impermeable, mascarillas y otros materiales de protección necesarios para prevenir cualquier posibilidad de contacto de la piel con la solución. El tercer nodo corresponde al tamizador, que es el equipo encargado de separar el producto comestible de aquel que no fue eliminado en las etapas anteriores. La pregunta es, ¿qué pasa si hay una excesiva vibración en el equipo? La causa puede ser por pieza suelta o desgaste de las mismas piezas del equipo. El peligro es accidentes por desarme del equipo y exposición de trabajadores a un ruido superior a lo permitido y también daños mecánicos permanentes en el equipo que pueden provocar fallas operacionales y disminución de la vida útil del mismo. Las medidas de mitigación es detener inmediatamente el motor vibratorio realizando una parada de emergencia y vaciar la tamizadora para evitar el daño físico del producto. Las recomendaciones es contar con un equipo de medición de vibración, instalar almohadillas de nivelación o topes antivibratorios, realizar apriete de las piezas antes de comenzar cada turno y contar con tapones auditivos para los trabajadores. El nodo 4 corresponde al escaldado, que es el equipo encargado de la correcta conservación de los alimentos mediante blanqueado para los vegetales. La pregunta What If es qué pasa si la temperatura del agua es inferior a la óptima y la causa puede ser por la falla del sensor de temperatura del agua. El peligro es que puede haber carga microbiana y actividad enzimática en los vegetales y las medidas de mitigación inmediata corresponden a detener la línea de producción y retener todo el producto para volver a escaldarlo y en el caso de que el producto haya continuado a otras secciones devolverlo y volver a escaldarlo. Y la recomendación es instalar una alarma de temperatura para dar aviso en el caso de que vuelva a suceder y verificar la calidad del producto antes del despacho. El quinto nodo correspondería al nodo de pre-ensfriamiento y edición de preservantes. En cuanto a la descripción, este es disminuir la temperatura de las líneas principales mediante un baño con agua de ácido escórbico a 4 grados Celsius. En cuanto al caso a analizar, es qué pasa si hay fugas en las conexiones de las tuberías de amoníaco del intercambiador. La causa es falta de ajuste en las conexiones. El peligro es la contaminación del agua de servicio con amoníaco y peligro de exposición para los trabajadores. Medidas de mitigación es detener el flujo de agua de servicio y suspender las labores de la planta, aislar la zona y ventilar. Y en cuanto a las recomendaciones, es hacer mantenimiento de conexiones en cada turno, previsar y apretar los flanjes de las conexiones de la tubería. El nodo 6 corresponde al proceso de congelación, el cual consiste en congelar la fruta y verdura en un túnel estático de congelación, en batch, con capacidad de 1.400 kilos. La pregunta a analizar es qué pasa si durante el proceso de congelación existe un corte de energía eléctrica. La causa se puede deber a un corte general de suministro de energía a la planta o fallas en el sistema eléctrico. El peligro que surge es que el centro térmico del producto quede sin la temperatura adecuada, no alcanzando los menos 18 grados Celsius. Por lo tanto, esto generaría un producto que no cumple con las condiciones sanitarias y generaría también una pérdida de materia prima. La medida de mitigación sería identificar los equipos críticos que no pueden dejar de operar y que son totalmente dependientes de energía eléctrica. Se debe asegurar la continuidad operacional del ciclo y para esto se instala un generador eléctrico combustible. Por lo tanto, los operarios deben colocar en marcha el generador de forma inmediata una vez identificado el corte de energía eléctrica. La recomendación sería instalar el generador eléctrico en un lugar seco, protegido del polvo y suciedad y en un área con buena ventilación. Revisar el nivel de combustible diariamente. Si éste posee un indicador de nivel, revisar diariamente de que éste se encuentre lleno, ya que el generador no puede funcionar sin combustible, ya que le generaría daño. Se debe comprobar el nivel de aceite y que éste sea lo suficiente para que al iniciar las piezas del generador se lubriquen de forma adecuada, lo cual no genere problemas en el sistema mecánico. Verificar si éste posee filtro, que éste no se encuentre dañado o tapado. Y arrancar regularmente el generador eléctrico, aunque no se utilice con frecuencia. Éste se recomienda encender una vez al mes para verificar que está en buen estado y tenga un buen funcionamiento. Con respecto al nodo 7, éste consiste en el proceso de envasado. La descripción es el envasado de frutas y verduras congeladas en una envasadora. Y la pregunta a analizar es qué pasa si el producto se encuentra mal envasado. La causa se puede deber principalmente por una falla del equipo, por falta de mantención, por la antigüedad del equipo o porque el material de envasado del producto congelado es de mala calidad. El peligro es que se puede generar una pérdida de la cadena de frío, favoreciendo la formación de microorganismos y pérdida de nutrientes. El producto puede quedar expuesto a quemaduras por frío en el almacenamiento y esto puede generar una disminución en su calidad organoléptica y también generaría un producto que no cumple con condiciones sanitarias. La medida de mitigación sería identificar el producto envasado en mal estado y retirar. Si éste es identificado de forma rápida y se encuentra totalmente congelado, y si mayor exposición al ambiente, volver a envasar. En caso contrario, se debe considerar como pérdida y eliminar. Si el equipo falla, también sería recomendable tener una envasadora de emergencia para asegurar que el producto no se deteriore. La recomendación sería realizar la mantención a la envasadora de forma frecuente, asegurando que todo el sistema mecánico se encuentre funcionando de forma adecuada. Utilizar productos de envases de buena calidad con la finalidad de evitar que estos se rompan, asegurando que el producto se encuentre en perfectas condiciones al momento de trasladarlo al almacenamiento como para su posterior comercialización y realizar un control de calidad del envasado antes de ingresar al almacenamiento. Finalmente, tenemos el nodo 8 que corresponde a las cámaras donde almacenamos la fruta y la verdura a menos 18 grados Celsius. El caso que nos pusimos es que ocurre si hay una fuga de amoníaco en forma gaseosa. Esto se puede deber a que se trabaja a altas presiones y debido a las altas presiones, los uniones y la copla de las tuberías se van debilitando. El peligro que ocurre en este caso es que los trabajadores van a ser expuestos a un gas nocivo para su salud. Para mitigar esta situación, se tiene que evacuar, aislar y ventilar el lugar afectado e inmediatamente suspender todas las labores de la planta. Y además, los trabajadores que fueron expuestos deben ser llevados a centros existenciales. Como recomendación, debemos contar con alarmas de amoníaco en las zonas críticas, ya sea como de alta presión, tales como la salida del compresor, las uniones y las válvulas. También se debe contar con válvulas de alivio para evitar la sobrepresión. También se debe hacer una medición de toda la zona de amoníaco, no solo en las tuberías, por lo menos cuatro veces al año. Se tiene que medir la temperatura de presión del amoníaco y además hacer un registro anual del amoníaco que hay en el sistema, con tal de saber si está perdiendo o no. También se recomienda mantener informado y capacitado al personal en CAS para saber cuál es su papel ante una eventual emergencia. Y finalmente se vuelve a recalcar la mantención que se deben hacer a las zonas críticas, ya sean uniones y acopis. Bueno, eso sería la preentrega final. O sea, fue la entrega 5 lo que quedó pendiente y ahora empezaríamos con la preentrega final. Profesor, ¿puede ingresar a Javiera que está esperando en la sala? Ya, bueno. Ahora vamos a hacer la entrega final de nuestro proyecto. Al principio, nosotros como proyecto nos definimos como objetivo el exportar e importar frutas y verduras congeladas. Nosotros queremos, para ello, queremos entregar un producto similar a recién cultivado, ya sea sin materias ajenas, con free flowing y sin deformaciones. Para ello, nosotros nos debemos acordar a ciertas normas, tales como la ISO 9001, que habla de sistemas de gestión. La ISO 14001, que habla sobre sistemas medioambientales. La OHSAS 18001, que habla de seguridad e higiene en el trabajo. Tenemos que contar con un sistema HACCP, que habla de control en puntos críticos. Y, en caso de nuestro país, Chile, tenemos que estar suscritos al acuerdo de producción limpia. Bueno. ¿Cómo vamos a funcionar para lograr este objetivo? Bueno. Para ello, primero tenemos que procesar productos. Y solamente vamos a procesar ciertas etapas del año. Y todas las, dependiendo de cuando se cultiven. Por ejemplo, las arvejas van a ser en octubre. Los arándanos, en noviembre, diciembre, enero. Las frambuesas, enero, febrero y marzo. Y maíz, vamos a procesarlo en febrero, marzo y abril. Y con el tal de, eh, lograr vender una cantidad similar todo el año, vamos a ir almacenando ciertos productos. Tal es como se ve en la segunda tabla. Bueno. Esta planta que nosotros vamos a... La decidimos ubicar a 15 kilómetros de velocidad de Linares. De Linares. ¿Por qué? Porque vamos a tener un fácil acceso a la Ruta 5 Sur, para que lleguen y se vayan los camiones con la mercancía. Vamos a tener cercanías a los terrenos de cultivo. Hay cercanías también a un río. Y, como estamos cerca de una ciudad, tenemos... Aquí es la red local de energía. La ética. Perdón. Bueno. ¿Y cómo pretendemos usar este espacio? Se ve aquí en el labial presente. Que detalle el proceso que ahora mi compañera va a desayunar a continuación. ¿Me escucha bien? Sí. Ah, ya. Cualquier cosa, voy a tratar de estar atenta al chat, porque recién hablé, seguía hablando y ustedes estaban y fue muy triste. Ya. La operación de nuestra planta es una operación semicontinua que consta en ciclos, distribuida en 7 meses y 24 horas al día, turnos de 12 horas. El proceso va desde la recepción a través de camiones que van y llegan a diario con la materia prima, para posteriormente pasar por un proceso de clasificación, en donde se toman en cuenta parámetros como la forma de la fruta y también la calidad de esta, como el calibre, los grados BRICS, de tal manera de eliminar cualquier tipo de fruta que esté bajo estándar de calidad. La producción hace dos flujos. El de flujo de materia prima que va a hacer ingreso al proceso de enfriamiento, de lavado, y un flujo de desechos que se va al tratamiento de desechos. Luego tenemos la etapa de lavado y desinfección, cuyo propósito es higienizar la materia prima antes de ser congelada. Para esto se hace uso de una solución de hipoclorito de sodio a 70 ppm y se generan dos corrientes. Una de riles, que va hacia la parte de tratamiento de desechos y otra de materia ya desinfectada, que para remover el exceso de cloro ya presente, es tamizada para eliminar cualquier sólido y también lavada por segunda vez. El agua proveniente de este proceso, en vez de ser desechado o en realidad producirse riles, es recirculado hacia el primer lavado, de tal manera de disminuir el flujo de desechos líquidos a la planta de tratamiento. Además se producen una cierta cantidad de flujo de desechos sólidos, que también van a la planta de herramienta de desechos. Luego pasamos al acondicionamiento térmico, en donde se hace uso de agua a 4 grados celsius con ácido ascórbico, con el fin de mantener las propiedades de la fruta por mucho más tiempo y se baja de temperatura a 4 grados celsius previo a la congelación. Aquí también se generan desechos líquidos, los cuales también se redirigen al tratamiento de desechos y la materia prima ya acondicionada pasa al congelador IQF, el cual baja su temperatura a menos 18 grados celsius por medio de aire frío y su funcionamiento es batch o por lotes. Luego se pasa a la etapa de envasado, en donde se distribuye según peso, para posteriormente ser almacenado a menos 18 grados hasta su distribución. En cuanto al diseño del sistema de refrigeración, se dispusieron 3 etapas de compresión debido a que el proceso tiene una zona de alta y baja presión que tiene una gran diferencia. Además, también se definieron de cada una de las corrientes la presión y temperatura y los flujos correspondientes. Ya mirando el diseño en sí del sistema de refrigeración, tenemos el condensador, el cual, como habíamos comentado ya en la entrega anterior, se hizo una separación del proceso donde se obtuvieron ciertos parámetros para la etapa de enfriamiento y ciertos parámetros para la etapa de condensación. En cuanto a la etapa de enfriamiento, se tuvo un coeficiente global de 204 y para la condensación de 2214. En cuanto al área real, si sumamos ambas áreas, se tiene un área total de 6,55 metros cuadrados y en cuanto al largo de tubos, se obtuvo un largo de aproximadamente 2 metros. Cabe mencionar que es un condensador vertical. Y en cuanto al evaporador que está presente en el sistema de enfriamiento de refrigeración, este va a tener un área de 5,88 metros cuadrados, va a ser del tipo tubo y coraza, va a tener una temperatura entrada de menos 10 grados Celsius y de salida de menos 18, y retirará un calor de 48 kW. Con respecto a los compresores, como dijo mi compañera, va a ser un ciclo de refrigeración de tres etapas de compresión, por lo tanto hay un compresor de baja presión, uno de media y otro de alta. Los tres compresores son del tipo reciprocante y la eficiencia del primer compresor, o sea el de baja presión, es de 90%, y su presión de succión es 1,33 bar y de descarga 3,3 bar. En cuanto al compresor de media presión, su eficiencia isoentrópica es de 89,3% y tiene una presión de succión de 2,79 bar y de descarga de 6,36 bar. Y el de alta presión, su eficiencia es de 88,5%, y su presión de succión es de 5,86 bar y la de descarga de 12,2 bar. En total la potencia consumida por los tres compresores es de 18,24 kW. Y también especificamos la bomba de lavado, el P04, la cual es la encargada de llevar la solución de 70 ppm de hipoclorito de sodio a la zona de lavado. Su potencia consumida es de 849 watts y su presión de succión de 14,7 psi y la de descarga de 79,1 psi. En las razones técnicas se destaca que para la producción de frambuesas congeladas se requiere de 113 kWh por tonelada de frambuesa de energía, 8 m³ por tonelada de frambuesa de agua, 0,267 kg por tonelada de frambuesa de hipoclorito de sodio, 6 kg por tonelada de frambuesa de ácido ascórbico y 652 kg por tonelada de amoniaco utilizado como refrigerante. En el análisis de riesgo ya se presentó anteriormente, pero cabe destacar acá algunos puntos importantes que el proyecto debe considerar dentro de sus riesgos de procesos que pueden perjudicar la continuidad operacional y por ende el proyecto en sí. Acá existen variables críticas como lo son la energía eléctrica y el agua. Para el caso de la energía eléctrica se planea identificar los equipos críticos que son dependientes de energía eléctrica, que no pueden dejar de funcionar ante un corte de suministro y para ello se instalarían generadores eléctricos a combustible para finalizar así el ciclo. Para el caso del agua se incorporaría al diseño la implementación de una piscina que permita el funcionamiento continuo de la planta ante un corte de suministro de agua, pero acá hay que tener especial cuidado con otro riesgo potencial presente el cual corresponde a los derechos del agua. Muchas gracias por su atención. Gracias. Oye, yo voy a iniciar las observaciones. ¿Podrían poner la primera PPT, por favor? No, no, no. No han hecho riesgo. Eso se supone que no les vamos a preguntar, sino que lo otro. Eso. ¿Por qué ustedes dicen que el objetivo es exportar e importar? Porque nosotros cuando nos definimos que íbamos a procesar tales como frambuesa y arándanos, vimos que el mercado más potencial tiene que ver más a ver con la exportación que con la importación. Pero igual una gran cantidad importante se importa. Entonces, tenemos como objetivo los dos mercados. Pero cuando tú estás hablando, o sea, yo estoy mirando el proceso, ¿eh? Cuando yo estoy empezando a exportar, veo que viene el campo, como lo dijeron ustedes, viene la fruta, hacen varias cosas y tenemos finalmente la fruta empacada, lista para ser exportada o enviada, digamos, al cliente final, al supermercado, lo que sea. Pero la parte de la importación no la entiendo. No la veo en el proceso. Yo creo que está quizá mal expresado. Porque claro, cuando uno habla de, hablamos nosotros de exportar, claro, de sacar del mayor mercado de las frutas congeladas relacionadas con berries, con frambuesa y arándanos, es así fuera. Al importar, nos tendríamos que quizá haber puesto más mercado nacional. Que se entrego como a más a la venta y ya solamente lo que es mercado. Sacamos la palabra importar y seguimos amigos como siempre y no, ¿sí? Profe, se refiere a que como planta el objetivo es la producción de las frutas y verduras congeladas. ¿Ese debería ser el objetivo? Claro. Ya sea para exportar la fruta o verduras congeladas o para consumo nacional. Pero cuando tú hablas de importar verduras y frutas para congelarlas o las quieres importar congeladas, el proceso cambia. Entonces, por eso, para que seamos coherentes, tenemos materia prima nacional, la congelamos y la podemos exportar, la podemos vender en el mercado nacional, lo que sea. Así que yo sacaría la palabra importar y con eso estamos listos. Ok. Después pusieron una de stock. ¿Pueden avanzar, por favor? Eso. ¿De qué se trata este stock? Esa cantidad almacenada. ¿Qué es lo que tratan de decir con eso? ¿Cuánto vamos a tener de producto cada mes? ¿Pero ustedes no van a vender? Sí, pero por ejemplo, la diferencia entre enero y febrero debería ser lo que se esperó vender en esos meses. Yo estoy de acuerdo contigo, pero esto que están poniendo ustedes es para dimensionar la cámara de almacenamiento. ¿Cuál es el propósito? Claro. O sea, eso de alguna manera tendría que quedar claro, ¿sí? El otro tema, ¿qué pasa con los desechos? Se supone que habíamos evaluado el tema del agua de regadío y también el tema de la planta de riles, pero en una entrega usted dijo que no nos teníamos que enfocar tanto en cómo va a ser la planta de tratamiento. Pero la pregunta es, ¿qué van a hacer con los desechos? Yo no le estoy preguntando el tamaño del reactor del tema, le estoy preguntando qué van a hacer con los desechos. O sea, ustedes tienen que dimensionar los desechos. Es decir, vamos a tener tantas toneladas de desechos. O sea, el balance material es cierto, para que no entremos en detalle. En los balances materiales debiera aparecer una corriente que son desechos líquidos y sólidos. Y esos desechos tienen que ser claramente establecidos, ¿cierto? Y decir dónde van a ir, digamos. No vamos a hablar de la planta de tratamiento, pero sí tenemos que decir, ¿cierto? Qué es lo que va a pasar con los desechos, ¿sí? Y las cantidades de desechos, eso tiene que estar, ¿ya? Oye, el otro tema, para mí, ¿qué pasa con el agua? ¿En qué sentido? ¿Por la cantidad? Antes de las razones técnicas. O sea, si ustedes ven ahí, digamos, la frambuesa de agua, entonces me están diciendo que por cada tonelada de frambuesa yo tengo 8 toneladas de agua. O sea, eso no separa en ninguna parte. Es que ese es el agua que nosotros ocupamos en el proceso, profe, más que el agua que está dentro de la frambuesa. No. Estoy diciendo que la tonelada de frambuesa, podemos decir que la frambuesa es pura agua, digamos. Entonces, para decir que un metro y un metro cúbico de agua en la tonelada. O sea, yo tengo 8 toneladas de agua por una tonelada de frambuesa. Eso no es presente. Es que igual, o sea, igual es el agua que ocupamos en todos los procesos. O sea, en el lavado, en el pre-enfriamiento, es como conservando toda esa agua. Y de hecho, nosotros consultamos también con los documentos de Watts, que también hace procesamiento de fruta congelada y ellos también ocupan 8 metros cúbicos por tonelada de producto. ¿Y qué hacen con el agua? Precisamente ellos tienen un plan de tratamiento y buscan la recirculación dentro del propio proceso. ¿Y eso ustedes no lo dijeron? Nosotros recirculamos desde el lavado 2 hacia el lavado 1, pero no tenemos otros recirculamientos y nos faltaría precisamente decir lo del tratamiento de residuos líquidos. ¿Qué se haría con ellos? Pero, o sea, si ustedes mismos dijeron que aquí lo central era el agua y la electricidad. ¿Está bien? Entonces, ese número, la razón técnica, digamos, kilowatt por tonelada de producto, debiera haber alguna referencia. Y hay referencia, digamos, en la literatura diciendo, mire, nosotros nos dio 113 y este valor se mueve entre 100 y 110 o 120. Ya estamos en el rango. Lo mismo el tema del agua. Pero tiene que haber, cierto, no el cálculo, pero sí decirlo, mire, el agua nosotros la vamos a reducir en función de que el agua, digamos, la tratemos para tal o cual cosa. Pero, profe, si nuestra referencia en realidad son como las empresas que ya están instauradas en Chile, ¿podríamos referenciar esto? Sí, está bien, pero ustedes tienen que, ustedes en el proyecto, en el informe, tienen que escribir, decir, ¿qué voy a hacer con el agua? ¿Me explico? No tienen por qué calcular la planta de tratamiento, pero tienen que decir, ¿qué voy a hacer con el agua? Si ustedes recirculan, cierto, del lavado 1, el lavado 2, después del lavado 2, ¿qué hago con esa agua? Eso es relevante, se fijan, porque la cantidad de agua que utilizan es tan grande, ustedes tienen que decir, ¿qué van a hacer con el agua? Es una cosa que no... Es importante que lo digan, digamos. Yo no les estoy pidiendo que hagan ningún cálculo, pero que sí digan qué es lo que pueden hacer. ¿Sí? Sí. Esas eran mis observaciones. Fernando, por favor. Sí, yo tenía la misma observación respecto del agua. En general, los indicadores tienen que movernos a algo. Tienen que darnos algún estímulo para hacer algo. O sea, si 8 metros cúbicos es el agua que se utiliza dentro de una planta, puede ser un indicador, a mi juicio difícil de controlar, pero sí yo podría tener un medidor que me diga cuánta agua está ingresando al sistema para el proceso. ¿Ya? Entonces, eso es un indicador técnico y económico. Entonces, ojo con los indicadores. Si tienen una referencia, está bien. Pero yo le pondría ahí algún apellido, no le pondría agua solita, sino que uso de agua en la planta, ¿ya? Porque yo buscaría el consumo de agua o el make-up de agua. ¿Cuánto es el agua que estoy, entre comillas, perdiendo y, por lo tanto, teniendo que recuperar o suministrar el agua? Ese es un dato relevante de tener. Entonces, ¿las razones técnicas tendrían que ser como por ciclo? Sí. En el caso de ustedes, sí. Cuando están produciendo, ¿cuánta agua están consumiendo, cierto? Porque, perdón que repita, pero yo necesito controlar, de punto de vista operacional, sí. Pero también tiene que hacer un control de costo. Porque no estamos viendo el gasto, ¿cierto? O flujo de plata, pero sí tenemos que tener muy claro cuáles son las variables en el costo. Y el agua es uno. Entonces, 8 metros cúbicos por tonelada de frambuesa es un número súper difícil de asimilar. Porque uno dice inmediatamente, oye, este el agua que estamos consumiendo para procesar el frambuesa está raro, ¿ya? Ok. Entonces, si uno suma todas las corrientes, probablemente va a llegar un número parecido. Pero el KPI, o la razón técnica, tiene que mover la gestión, ¿ya? Y respecto a la continuidad de las operaciones, una consulta ahí. ¿Por qué no aparece el amoníaco? ¿De dónde viene el amoníaco? No, teníamos pensado tener un tanque, pero tiene que estar ahí también explicitado. Porque, dado que están analizando los riesgos de la continuidad de la operación, ¿cierto? El amoníaco, ¿de dónde viene? Viene de Mejillones. En Aex, es la que distribuye amoníaco a niveles industriales, ¿ya? Entonces, si pasa algo de Mejillones a Linares, en el transporte de amoníaco, y si quedan sin abastecimiento de amoníaco, les puede afectar la continuidad de la operación. Entonces, imagínate si tú tienes, y tiene que ver con el consumo, ¿cierto? Porque tú tienes un estanque. ¿Cuánto hace un estanque? ¿28 toneladas? ¿20 toneladas? ¿Cuánto hace un camión? ¿El camión hace 28 toneladas? Entonces, proyectar cada cuánto tiempo tengo que abastecerme de amoníaco, es un análisis que si bien puede estar resuelto, ojo, ¿ya? Es un impacto que te puede generar efecto en la continuidad de la operación. Y el otro punto que te puede afectar la continuidad de la operación son los accidentes, ¿ya? Ahí tenemos evidencias, ¿cierto? Noticias, conocimientos de que han habido accidentes fatales con fuga de amoníaco, ¿ya? Y un accidente fatal, te detiene la falla. Pero, profesor, ¿no es más común en el análisis? ¿What if? Claro, ¿pero te afecta también a la continuidad de la operación? Ah, ok. Sí. Hay una circular, la 2345, no me acuerdo el número, pero donde se define qué es lo que es un accidente grave. Un accidente grave es donde hay una fatalidad, donde se tiene que hacer un rescate, donde están involucrados más de dos personas. Entonces, está definido qué es lo que es un accidente grave, y eso está también declarado que la empresa está obligada a detener la faena por ese accidente grave. Entonces, si llega la inspección del trabajo, llega la CEREMI de Salud a verificar que las condiciones, ya que a Matías le gusta harto este tema de las condiciones laborales, ¿cierto? Están identificados los riesgos, están capacitados a todas las personas que están expuestas a ese riesgo, están los planes de emergencia, están las medidas de control. Si la inspección, ya sea por la CEREMI o por la inspección del trabajo, puede llegar cualquier otro, ¿cierto? Hoy día aparece el Ministerio de Medio Ambiente, también puede llegar, ¿cierto? Dependiendo de quién llegue, ¿cierto? Y verifique si tú tienes un sistema de seguridad apropiado o adecuado al riesgo, que es fatal, ¿cierto? Tú puedes salvar la parte, ¿no? Entonces, emerge por el tema de seguridad, pero también te puede afectar la continuidad operacional. Y también te afecta el ambiente, o sea, el amoníaco es una sustancia que te pega por todos lados. Operacionalmente, complejo, ¿cierto? Riesgo alto a las personas, posibilidades de contaminación, ¿cierto? Y riesgo de continuidad operacional. O sea, ahí la invitación para este grupo y para todos es identificar cuáles son los riesgos mayores de CISAL. Y en estas plantas, el amoníaco lo es. ¿Ya? ¿Ya? Gracias, profesor. Ah, ya. Dejaron de compartir. Les voy a mandar una referencia al chat, ¿sí? Para todos. Y se las voy a mostrar. Cuando uno está haciendo un proyecto, uno tiene que tener como una mirada, digamos... Yo cuando hacía clase de proyecto específico les contaba, mira, el proyecto es como... Tienen que mirarlo como su polola o su pololo, digamos. Y les preguntan, ¿de qué colores son los ojos de tu polola? Uno va a decir, ¡azul! ¿Ya? Que lo tiene claro. O tu hijo. Ah, tiene los ojos café. O sea, uno tiene que estar metido en el proyecto. Entonces, yo lo único que hice fue, después que le pregunté, puse waste water in a frozen fruit plant, y mírenme lo que me apareció. Ahí está hecho. Entonces, de alguna manera, la idea es que ustedes lean lo que está en el Google y digan, mire, en las plantas, cierto, que tenemos agua de desecho, esto es lo que se hace. Y sale ahí. ¿Ya? Así que no se requiere más que eso, nada de ningún calco, ninguna cuestión de decir, mire, esto se hace de esta manera. Bien. Partamos de nuevo con la gente del hidrógeno, con Juan, por favor. Sí, profesor. Ya. Démosle, Gabriel. ¿Con qué? Los riles. ¿Qué pasa con los riles? Ah, nada. Un segundo. Bueno, entonces, los riles que tenemos son salmuelas de osmosis, soluciones ásia y básicas de intercambio iónico, y, bueno, residuos de un ril de la purga del agua de la torre de enfriamiento del intercambio iónico. Gabriel, la idea es que los comentarios que le hicimos al tema de los riles, es que ustedes tienen una cantidad de riles gigantesca, ¿cierto? Porque el osmosis reversa, por cada ciento que entra, 60 riles. Sí. Son... Hay que hacer algo. Son... Tenemos... 24 mil kilogramos ahora. Claro. Entonces, de alguna manera tenemos que tener claridad qué es lo que vamos a hacer. En este momento no le estamos pidiendo la respuesta. Pero ustedes tienen que decir, esto, ¿cierto? Cumple con el decreto 90, tabla número 2, descarga en el mar a no sé cuántos metros de la orilla, y se puede hacer esta descarga. Ok. Pero lo tienen que decir. Lo pueden decir, tengo este ril, ¡qué bueno! Pero tenemos que preocuparnos, digamos, qué es lo que pasa con el ril, ¿sí? Ok. Oye, el otro es que las razones técnicas comparen lo con la literatura. Se los dijo Fernando, digamos, pero es importante que no se les olvide que lo comparen con la literatura. Y por ahí hay algunos datos de flujo de gases. Cuando yo reporto un flujo de gas, yo digo, son A metros cúbicos. Eso significa que son metros cúbicos actuales. Medido a la presión y temperatura, está corriente. O N metros cúbicos, que está medido en condiciones normales. Claro. No hay por qué transformarlo a normal metros cúbicos. Hay que sencillamente decir estos son normales o estos son metros cúbicos actuales, como están en ese momento. ¿Sí? Ok. ¿Alguna observación, Fernando? No. No. Yo no. Eso. Claro. O sea, también da parte porque hoy día hay algunos estudios que pueden recuperar elementos de esas almueras que pueden ser utilizados como fertilizantes. Claro. También está esa opción, ¿cierto? A esta altura la pueden incluir como en los planos. Cuando uno hace cosas que no están hechas y que podrían hacer, los pone como una nubecita. Ya. O sea, se lo pueden dejar como en una nubecita, ¿cierto? Que podría ser... Como para continuar. Para continuar la energía. Claro. Sí. Este caso de la planta que ustedes están haciendo, como mencionó Patricio al inicio, es una... Es algo que ustedes están inventando, ¿no? Los diagramas de flujo-proceso para esta temática no están desarrollados. Ajá. Está súper bien lo que están haciendo. Gracias, profesor. Oye, como para que ustedes se sientan, como les he dicho a veces que somos del Barcelona, lo que dice Fernando ya se hizo. Hace como cinco años atrás en la universidad, ahí en el Lou, se trajo el rechazo a la salmuera de ahí de Puerto Ventana, de la de GENER, y se mezcló con cal y se requisitó hidróxido o magnesio. Y el hidróxido y magnesio es una sustancia que tiene un muy buen mercado, ¿sí? Y también hay desarrollos nuevos, digamos, en esa área como para fabricar carbonato de sodio, Soda-H, a partir de esos desechos. Así que la idea es que, como dice Fernando, poner una nubecita y ponerle ahí qué es lo que pasaría, digamos. Distinta alternativa. ¿Ya? Ok, profesor. Ok, siga. Vamos con la discusión energética. Profesor. Eh... Tratamos de buscarle una fulgurización mejor al... al orden de la presentación, dado que le habíamos dado mucho espacio a la creación del proceso del cobre. Y... Llegamos a la... O sea, a un consenso de que vamos a introducir netamente el proceso del cobre, vamos a conceptualizar y vamos a presentar el diagrama de Sankey después. Y después le vamos a dar de neto con la transición energética, que es lo que nos convoca a nosotros. Análisis de oportunidades, diagramas de Sankey, descripción del proceso de transición energética, equipos dimensionados y en análisis de riesgo. No sé si... Nicolás... ¿Eso es lo que usted se refería con focalizar un poco mejor? Claro, porque ustedes están hablando de un proceso de transición energética, no están hablando del proceso del cobre. Y una de las cosas que quiero pedir, por favor, es que cuando ustedes hablan, o ustedes dicen algo, se supone que una... Primero que es un lenguaje técnico, y segundo que lo que dicen es verdad, técnicamente. Ok. Sí. Ya. Entonces decir que el oro y la plata se le saca en el horno, ¿cierto?, de refinación anódica, tiene una falsedad, pero del tamaño de una catedral. Porque el oro y la plata se van en el ánodo. Y eso se deposita como barro anódico y hay plantas de tratamiento de metales nobles, ¿sí?, de esos barros anódicos. Entonces la pregunta es que si alguien está escuchando te preguntaría, bueno, ¿y qué pasa con la planta de tratamiento de oro anódico? Si usted lo sacó en el horno, ¿te fijas? No, por supuesto. Entiendo el punto. Mejor lo evitemos. Evítenlo. ¿Sí? Si no es necesario decirlo, no lo decimos, claro. Pero no se metan en temas que nadie le ha preguntado que analicen, digamos. ¿Sí? Es la precisión energética. Ese es el concepto básico. ¿Ya? Ok. Ya. Oye, después tenemos el litio. Profesor, yo tenía una pequeña duda. Lo que pasa es que el profesor Fernando nos dijo de que tendríamos como que analizar el ahorro en costo, por ejemplo, en la dimensionalización del compresor. Pero eso se referiría a cuánto yo me estoy ahorrando en dinero o a qué costo, en qué sentido. En energía. En energía. Claro. Porque tú vas, piénsalo como un flujo de caja potente de energía que estés recuperando, eso es un ingreso. ¿Cierto? Sí. Pero ese ingreso también tiene sus costos. Como esto explicaron ustedes que a lo mejor aumenta, o sea, que aumenta, que hay que cambiar el compresor, aumentar su capacidad, ¿cierto? Y eso te resta. Ya. La idea desde el punto de vista energético. Y eso es lo que están haciendo ustedes. ¿Cuál es la energía neta que ustedes están incorporando, o energía fresca que están incorporando al sistema? Ya. Sí. Porque ese es el ahorro total. Sí, profesor. No es un tema de costos, no estamos hablando de costos, sino que energía. Profesor. Ya, profesor. ¿Eso nos gustaría con hacer una comparación entre las razones técnicas con transición energética y sin transición energética? Sí. Porque ahí nosotros detallamos la electricidad. Incluimos la electricidad. Incluimos todos los servicios. Ya. Ya. O sea, ¿es válido lo que tú dices? Sí o sí, está incluido el gasto extra del compresor. Perfecto. Ok. Ahí lo podemos detallar para que quede todo claro. Claro. Muchas gracias. Sí. Y otro equipo. O sea... O sea, claro, cada equipo que ocupe electricidad o que ocupe algún suministro nuevo. Así es. Así es. Asociado al cambio. Ok. Y eso es en orden de todo, ¿verdad? Siempre cuando ustedes implementan una innovación o algún proceso nuevo, ¿cierto? Ese cambio implica formas de hacer las cosas nuevas y también implica restar formas de hacer las cosas. Implica hacer operaciones, restar otras, ¿cierto? Y en todo orden de cosas, ojalá se puedan llevar ese recuerdo. Ya. Y cada vez que tengan que implementar un proceso nuevo como este de transición energética, puede ser implementar un proceso nuevo, una nueva forma de hacer cobre, no sé, lo que fuera, siempre tiene de punto de vista operacional, de ambiental y de seguridad y cosas nuevas, ¿cierto? Y suman y restan riesgos, por favor. Oye, Nicolás, recién vimos, Frozen, que tenían un tremendo problema con el amoníaco, o sea, ahí tienen un riesgo inherente. ¿Qué riesgo tienen ustedes para el proyecto? ¿Operacional? Si no, yo... ¿Pero qué cosa específica? ¿De qué nos alcanza a generar la combustión con la transición energética que nosotros...? ¿Qué combustión? La de la cámara de combustión. Eso es lo que nosotros estamos suministrando. Estamos tratando de optimizar la combustión en el secado. No sé, yo creo que están generando vapor. ¿Qué dices tú, Cristian? Sí, sí. Yo creo que el generar vapor a alta presión y temperatura puede ser un riesgo, además de que necesitamos a alguien que pueda manejar esa caldera. Bueno, el tema parece que después que todo lo que estuvimos conversando no quedó claro. El principal problema de ustedes es la interferencia operacional. Interferencia operacional. Es como que ustedes usaron los gases de escape del califón de su casa para calentar, cierto, el ambiente del comedor de su casa, entonces van a poner un montón de cañería. Entonces, evidentemente, a nadie le va a gustar comer rodeado de cañerías, digamos. ¿Sí? Entonces, si la primera falla, hay que detener la fundición. Y si hay que detener la fundición, el ministro de Hacienda va a levantar el teléfono. Ese es el problema principal, la interferencia operacional. En Frozen, el problema principal, desde el punto de vista de la seguridad, es el amoníaco. ¿Sí? Sí, eso ya entendió. Focalicemos la situación, digamos, desde el punto de vista cuando vayan a describir el proceso. ¿Sí? Ya. El litio. Sí, profesor. Efectivamente, eran 63 metros cúbicos por hora de esa almuera que nosotros procesamos. Con respecto a los tiempos de residencia de los reactores, eran cercanos de 0,34 horas y 0,2 para uno y el otro. Pero al final van a tener el mismo volumen, así que sería con los distintos caudales que he expuesto anteriormente. Luego, lo otro que faltó era el tema de los tratamientos de los reglas, principalmente el intercambio iónico. Eso se puede ver acá en el PFD que mandamos en la entrega respectiva, que hay una unidad de tratamiento. Acá abajo en la esquina inferior izquierda. Oye, Sebastián, pero es un poco más global. Si tú muestras el diagrama de flujo, por favor, tal como lo estabas mostrando. ¿Y estamos, digamos, después del primer cristalizador, cuando por primera vez se produce carbonato de litio? Vaya. ¿Dónde está? Ahí, ¿no? Sí. ¿Para dónde va ese líquido? El líquido va a la bomba 301, después al hidroxiclón, y acá se separa, la fase líquida se va por arriba, al filtro rotatorio, y los sólidos se van por acá abajo al tornillo. Pero los líquidos que sobran, o sea, la corriente 15, la corriente 15, ¿tú me podrías decir cuánto sólido tiene? Sí, lo voy al tiro. Yo le doy el número propio. Por abajo sí, lo único que saldría es que la pulpa, por así decirlo, con, si mal recuerdo, un 30% de humedad de carbonato de litio, y por arriba saldrían todos los iones acuosos acompañados del litio, que va a recirculación. Sí, pero yo no entiendo un poco, la corriente 15, prácticamente todo el 100% de la corriente 15, o el 90% de la corriente 15, está en la corriente 16. ¿Sí? Claro, los sólidos que bajan del hidroxiclón es un 1%. O sea, el 99% del líquido está en la corriente 16. Claro. Así mismo. No sé si entiendes bien el balance, ¿no? Porque está llegando una corriente salmuera que viene en la 11, viene una corriente SOH en la 12, se forma la corriente 15, y cuando yo reciclo, ¿cierto?, ese balance, yo no lo tengo tan claro que el asunto esté funcionando así, digamos. Porque si tú haces un balance, ¿cierto?, alrededor de lo que está ocurriendo, me dice que por la 19 sea el 1%, en la 15 tenemos 100%, en la 19 va el 1%, en la 16 va el 99%. O sea, yo miraría bien ese balance, digamos, ¿sí? No sé si lo tenemos, son 28.200 kilogramos por hora en la corriente 15, la cual se separa en la 16, y en la 19, donde van a ir solamente 231 kilogramos por hora de SOH. Mira, mira, el tema no es tanto que conversemos sobre los números, esto está en función de lo que Fernando te hizo el comentario. Bueno, es bien importante en esta planta que nosotros podamos seguir, digamos, qué es lo que está pasando. O sea, si tú te fijaste cuánto cloro, cuánto NOH hay, que es más o menos 1 a 1, eso se va para allá, pero ¿qué pasa con la solución líquida? Si tú haces un balance general, ¿sí?, general, y dice yo tengo la corriente que está entrando en la 11, ¿dónde está saliendo el agua que entra en la 11? ¿Por la 15? No, de la planta, ¿dónde está saliendo? Entonces, no tienes por qué contestarme, pero lo más importante es que de alguna manera tú lo revises, digamos, revisen la situación. Yo creo que hay alguna, en alguna parte, el asunto no está caminando, ¿por qué? Esa es una observación y la otra observación es el CO2. Ustedes salieron con un número de 0,7 kilos de CO2 por kilo de litio, que tampoco está... Entonces, esos números, digamos, por favor, vean la lógica. Eso es meramente por el cálculo que dijimos nosotros de que eran 0,1 metros cúbicos por hora a 10 bar. Entonces, hicimos los cálculos transfiriéndolos a masa, y aquí logramos, por la estequiometría, que no se lo mueve a ese 1 a 1, y pudimos hacer esa relación que le gustó. Y lo mismo con la Soda H, que está en 90% en exceso, por eso que es más de lo estequiométrico. Eso también lo indicamos por el tema del litio. ¿Pero por qué le ponen 90% en exceso? Esa es la pregunta mía. ¿Por qué? Ah, para recircular la menor cantidad de litio posible, por el equilibrio que hay entre los iones, ya que la concentración de litio remanente va a ser la raíz de la raíz de la raíz sobre la concentración de carbonato al cuadrado. Por lo tanto, si entre mayor y menos denominador, menor será la fracción total y menor será la concentración de litio. Mira, normalmente la razón por la que uno pone concentración en exceso es por razones cinéticas. ¿Ya? Y uno trata de poner la menor razón de exceso porque implica un mayor costo. Entonces, es bien importante esos números, digamos, de que por qué le pusieron 90%. Yo estoy de acuerdo con ustedes que le hayan puesto un exceso. Pero hay que justificarlo, hay que darle una justificación técnica clara, digamos. Entonces, si ustedes miran... ¿Económica o técnica? Técnica. Las justificaciones económicas vienen de las justificaciones técnicas. No hay otra lógica. Entonces, si ustedes ponen un valor más allá del estequiométrico, tiene que haber una razón técnica porque lo están haciendo. ¿Sí? Y está bien que lo hagan. No hay problema. Pero vienen las razones técnicas y pónganse a pensar si esos valores son razonables o no. Porque si a mí me dicen del CO2, que están poniendo 0,7 kilos de CO2 por kilo de carbonato, uno tendría que decir, bueno, en alguna parte se está perdiendo el CO2. No se está recirculando todo. Entonces, esos criterios, ¿dónde están, digamos? Fija, esas son cosas que son relevantes. Porque si yo miro esta planta y digo, bueno, ¿esta planta necesita energía eléctrica? ¿Necesita agua? ¿Necesita soda H? ¿Y necesita CO2? Son esas cuatro cosas que uno debiera mirar en la planta como razones técnicas. Aparte, cierta regeneración con el ácido híbrido y el hidróxido de sodio. Entonces, yo les sugiero que, por favor, revisen esos números. Si se llegan a dar cuenta que tienen un error, pero no hagan nada. Repórtenle el error gigantesco y díganle cómo se resolvería. Pero, por favor, no se pongan a recalcular ninguna cosa. ¿Sí? Dimensionenlo, digan aquí, nos equivocamos en este tema, o esto es lo que tenemos que hacer. Pero, es muy importante, digamos, que... Yo te digo el CO2, ¿por qué necesito CO2? Yo entendía que todo el CO2 lo podíamos recircular. No, hay un 0.044 kilogramos por hora que se pierde, el CO2. ¿Y por qué se pierde? Se pierde tanto acá en el proceso del absorvedor, en el R401, ya que no todo el CO2 se solucionará en la fase agusta, y en el cristalizador que se evapora. Pero eso tiene que estar justificado, y yo creo que hay un tema de fondo. O sea, no es un tema que diga yo, se pierde, digamos. Pero tiene que haber... Mire, aquí tenemos un equilibrio, tenemos CO2 disuelto en el líquido, por lo tanto esto se va a perder, porque este líquido lo vamos a tirar a las posas de evaporación, y se va a perder. Pero tiene que haber una justificación. Eso es. Bien. Y con Fraud, ya terminamos. Así que yo les recomiendo, por favor, revisen bien las cosas, generen un abogado al diablo que les pregunte por qué, por qué, por qué. Y si descubren algún error muy grande, sencillamente dimensionen el error, digan cómo se resolvería, pero entreguen el proyecto. ¿Sí? Profesor. Dígame. Disculpe, usted podría subir a esta clase y mandar el link. Igual nos serviría volver a ver nuestra presentación desde un punto de vista de afuera y sus opiniones de nuevo, aparte de refrescar. Por supuesto que sí. Por supuesto. Por favor, antes de la entrega, para tenerlo todo bien. Claro, no, y además dispongan, digamos, de mí. O sea, si ustedes quieren hacerme alguna pregunta, lo coordinan con Irene, y yo lo veo. De hecho, mañana yo a las 3 de la tarde tengo una reunión con un grupo de Santiago y yo estoy totalmente disponible. Entiendan, aquí la idea es que nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, vamos a aprender hasta el último momento. ¿Ya? Entonces, es súper importante que los números que aparecen, tal como escucharon ustedes recién el tema del agua, tiene que haber una justificación, o sea, tiene que haber, lo tenemos que decir, a lo mejor no lo vamos a calcular, no importa, pero tenemos que decir por qué. Y los conceptos como que esto se usa en la planta XX, eso no es ninguna, no es presentable, digamos, o sea, tiene que haber una razón técnica con qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Bien, si no hay ninguna otra pregunta, dudas, ¿qué es lo que esperamos para la semana que viene en la presentación, ¿cierto?, de su proyecto. ¿Ya? Eso es lo que esperamos para la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Ok. Un abrazo, gracias. Vamos. Un abrazo. 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 Chao, profes. Cuídense. Chao, que les vaya muy bien. Que tengan una buena semana.